Se tiene previsto la llegada de una delegación de la India precisamente para conversar con representantes bolivianos sobre el litio boliviano. Una comisión de la India prevé llegar al país en octubre con el propósito de iniciar conversaciones del proyecto de industrialización del litio boliviano, esto en el marco de uno de los acuerdos bilaterales suscritos en marzo entre los jefes de Estado de ambos países. El jefe de Cancillería y representante comercial de la Embajada de la India en Perú y Bolivia, Arunkum Saha, indicó que su país está bastante interesado en ser socio estratégico del proyecto de industrialización del litio que desarrolla Bolivia. El diplomático informó que aún no está confirmada la fecha, sin embargo, es muy probable que en octubre del presente año llegue a Bolivia una delegación de expertos de la India especializados en litio. El presidente de la India, Ramnav Kovic, visitó Bolivia el 28 al 30 de marzo pasado acompañado de su esposo y una delegación de autoridades de empresarios de distintos sectores económicos. El mandatario se reunió con el presidente Morales en la ciudad de Santa Cruz. A raíz de ese encuentro se suscribió una declaración conjunta en la que ambos países acordaron generar cooperación de la industrialización del litio y evaluar la exportación de gas natural licuado GNL boliviano a ese importante mercado.